El arte le corre por las venas, Solea Morente pisa fuerte en los escenarios y demuestra ese duende, esa esencia flamenca de la familia de artistas de la que procede. No se considera cantadora, pero sí flamenca. En 2015 presenta su primer disco en solitario, Tendrá que haber un camino. Un trabajo fruto de una investigación y explorar nuevos registros musicales. Un proyecto que como la propia Solea nos cuenta, fue inesperado. Tengo mi raíz, mi genética flamenca, pero al mismo tiempo hay otras influencias que llevo ahí. Desde la colaboración con Evangelistas fue muy importante, fui abriendo un poco el horizonte y me he aventurado a explorar, a investigar. Y surgió Tendrá que haber un camino, de forma inesperada, no lo tenía previsto. Una colaboración que tiene unos puntos suspensivos. Solea no descarta nuevos trabajos con ellos. Como si fuera el último testigo. Cuando empecé a escuchar todo ese tipo de música con ellos y al cantar con una banda tan ruidosa y potente como los Evangelistas, pues me cambió la vida. Entonces me encantaría, espero que sí. Creo que los Evangelistas siempre será un proyecto vivo porque, bueno, Enrique Morente siempre, su energía siempre estará. Siempre le cantamos a él. La herencia de la cultura flamenca de la familia Morente, con influencias de pop y rock, consiguen esa mezcla alternativa. ¿Pero se ve cantando flamenco? ¿Y por qué no? Si es una música que amo y que llevo en la sangre. Pero de momento creo que me voy a quedar por lo experimental. En este marco, frente a la Catedral de Toledo, Solea hizo vibrar a su público en un escenario al aire libre. Tendrá que haber un camino. Ha sonado en el SOS, pero continuará de gira. Las próximas citas están el próximo 2 de julio en Ojeando, en Ojen, Málaga. Y el 25 de julio en el Festival El Matadero, en Madrid.